¡Hola! ¡Hola! Ok, ¿quién sigue? Hoy es un día muy especial en ArroyoTour. Démosle pues la bienvenida a una nueva era. Me ocupo de la imagen de la compañía. Estás vestida como Indiana Jones. Y creo que tenemos que arreglar esto inmediatamente. Oye, ¿te queda muy bien el nuevo uniforme? Nuestro se llama visión empresarial. Es que ser guía de turistas es mucho más que esto. Es mostrar las maravillas arquitectónicas, la naturaleza. Si no te gustan los cambios, ahí está la puerta. Tú ya sabes hacerlo. Lo haces mejor que nadie. Llegó el momento de crecer. Vamos a empezar nuestro propio negocio. Seamos socios de de veras, tú y yo. No nada más, qué belleza. Bueno, ¿y qué se necesita para echarlo a andar? Un milagro. Tenemos que ofrecer cosas que los demás no están ofreciendo. Tepic Paz está aquí. Cristobal Arroyo ya viene para acá. A ver, a ver, ¿cómo ves ese de allá? ¿Ese? Hola. Hola. Bueno, yo soy Nick T, tu guía de turistas. Cristobal. ¿Listo? ¿Listo? Mira cómo brilla el mar, ¿qué es eso? Mira, mira, ven. Hay que quitárnoslo de encima. Tú sabes perfectamente todo lo que tenemos en juego, ¿no? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Te gusta? Yo creo que esto es realmente nuestro hogar, es lo que nos da sentido, es lo que nos sostiene. La vida nos sorprende todo el tiempo. La vida sí nos sorprende todo el tiempo. ¿Estás listo para el mejor tour de tu vida? Adiós. Adiós. Bueno, ya estuvo, ¿no? ¿Eh?